Saludos a todos y bienvenido en este video vamos a examinar porque tengo la luz de TPM encendida y para hacerlo vamos a usar el Scanner Launch RT5011E lo que voy a hacer lo voy a encender si estas llantas están bien o si una pila de los TPM se sale dañado o que es lo que sucede? vamos a hacer el diagnóstico ahora vamos a ir a la primera llanta como pueden ver vamos a ir directamente a la llanta y voy a robar esto aqui y lo voy a robar esto aqui y lo voy a robar el Chica gatillo esta esta que me dice que tengo interesante esta en la próxima y vamos a ver bueno por lo que estoy viendo aquí mismito mis llantas están bajitas de aire al menos actualmente las cuatro llantas están bajitas de aire bueno aquí se me da cuenta libras de aire lleva este carro y se lleva 36 libras PSI PSI y me querían cobrarme por programar esto me dicen que era la falta de programación y... bueno obviamente ya veo que no era la programación me voy a llenar de llantas a ver lo que dice bueno amigos mira esto la luz de TPM se apago mira todo lo que necesitaba simple aire nada más simple aire nada más pero como pueden ver el concesionario me querían cobrar unos cuantos dólares pero yo tengo este equipo aquí para llenar las llantas y eso me decía el reloj de cada uno me decía una diferente presión el dealer también tiene los de ellos me dieron y dice que todo estaba bien pero obviamente cuando puse el escáner el escáner decía lo contrario que le faltaba aire a las llantas y obviamente yo miraba las llantas y las llantas sabían bien pero obviamente el escáner va a tener la razón bueno para que vean que cosa tan sencilla un poquito simple aire bueno vamos a darle una pequeña examina a ver ahora que como va a funcionar esto a ver quiero que vean la cantidad de aire que tiene la llanta ahora para para que ustedes vean que cosa simple vamos a examinar vamos a ver bueno simple presión de aire ahí tengo dos gomas como que tienen un poquito más de aire de lo que llevan esto de aquí 38 libras tengo que sacarle 2 libras y esta 1 libra a esta le falta 1 y 1 1 libra cada uno y como quiera esto va a quedar los 134 pero estas otras dos si tengo que sacarle esa presión de aire no creo que tenga más aire de lo que recomienda el fabricante sus amigos y amigos vieron vieron eso asegúrense vayan siempre aquí aquí mismo siempre chequen las presiones de aire que lleva su vehículo y con eso tú podrás estar seguro ahí mismito aunque tienes la verdadera presión de aire que necesita tu carro antes de tener que gastar 100 dólares en algo que en realidad no te hace falta bueno se me cuidan todos Dios los bendiga y los cuide bye bye chao chau un bug chau ah chau 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 Gracias.